Para gloria de Dios y por cosas de Dios, resultamos ganadores del concurso, del festival, gracias a Dios, con una canción que se llama Eucaristía. Era la única canción eucarística que participaba. Las demás canciones eran de evangelización, de avivamiento, algunas muy movidas, otras de pronto más baladas, exacto, de testimonio, pero la única canción eucarística era la de nosotros. Y eso fue una, pero, o sea, algo que yo, todavía es la hora y como que nos ponemos a pensar en eso y no lo creemos. Resultamos ganadores y nos vinimos para nuestro país con el premio del primer lugar, que fue la producción de la canción y del video. Pero en ese festival ocurrió algo. Cuando nosotros ganamos, se nos acercó un sacerdote y nos dijo, hoy no ganó Dumas y Mari, hoy ganó Jesús eucaristía. Esas fueron las palabras del sacerdote. Y eso se quedó ahí como grabado dentro de nosotros. Después reflexionando, nosotros decíamos, cierto, en realidad todo se dio por gracia de Dios, porque Dios lo permitió, porque Dios lo quiso así. Y como una canción tan sencilla, tan pensada para la misa, porque así, así se dice, tan pensada para la misa, ganó un festival. Eso fue impresionante. Entonces, aclarando algo, porque vamos a, vamos a cantarles un pedacito de la canción, pero aclarando algo, cuando Dumas compuso esta canción, todavía no teníamos conocimientos en liturgia. Es decir, es una canción inspirada para la misa, pero si hablamos ya de términos litúrgicos, hay cosas que se saltan en realidad, porque no conocíamos todavía las redes. Chicos, la mejor oración, la que viene del corazón. Excelente. Adelante, adelante, adelante. Entonces, les vamos a compartir un poquito de la canción Eucaristía. Esperamos que les guste. ¿Cómo puede ser que siendo tan grande y poderoso te encuentres aquí, en este pedazo de paz? Eucaristía. La verdad es que no entiendo, no basta tener conocimientos, no sé qué decir. Solo te puedo sentir, Eucaristía, milagro de Dios. Eucaristía. Eucaristía. Presencia de su gran amor. Eucaristía. Encuentro de los corazones. Amor eterno entre Cristo y yo. Yo quiero amarte. Yo quiero amarte. Solo adorarte. Yo quiero amarte. Como me amas Señor. Yo quiero amarte. Solo adorarte. Yo quiero amarte como me amas, Señor. Eucaristía, milagro de Dios. Eucaristía, presencia de su gran amor. Eucaristía, encuentro de dos corazones. Amor eterno entre Cristo y yo. 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 No olvides reaccionar y compartir, así como dejarme tus comentarios y sobre todo, suscribirte.